Muy bien, hablábamos del criterio para seleccionar estos 10 recorridos. ¿Cómo fue? En realidad no partió de un criterio de selección. Nosotros en el año 2006, cuando empezamos con el proyecto documental, nos acercamos a Organismos de Derechos Humanos y a través de estos organismos nos contactamos con tantos padres como pudimos. La idea sí era circunscribir la investigación a aquellos padres que habían estado en su momento en Plaza de Mayo, que pudieron estar, con lo cual eran todos porteños. Nos juntamos con unos 20 padres y finalmente fueron 10 los que participaron del documental porque algunos se veían sobrepasados por la angustia, otros por razones de salud no podían dar testimonio. Entonces, bueno, estos son los 10 padres que recorren sus historias en el documental. Sí, además hay una cuestión, yo escuchaba el otro día a ese señor, ¿cómo si yo lo conozco ese señor? Julio Morreci. Julio, yo lo escuchaba argumentar... Ahí está Teobaldo, mira Teobaldo, qué bonito estás Teobaldo. Yo escuchaba el otro día a Julio argumentar una cuestión que es absolutamente entendible y era, ¿qué van a hacer con lo que yo cuento? Porque también el que sea utilizado con un criterio, ni siquiera te digo mal utilizado, con un criterio diferente al que uno desearía que sea utilizada una historia tan dolorosa como es la de todos ustedes, lastima. Entonces hay una cuestión también de una gran entrega, el entregarte esa historia y el recorrer esa escuela a la que fue ese hijo, y el mostrarte las cosas que han quedado. Sí, para nosotros era fundamental generar un vínculo con los padres. Estos hombres que no estaban acostumbrados a poner en palabras sus historias, nos fueron recibiendo en sus hogares y nosotros durante dos años fuimos de a poco charlando con ellos, haciendo pre-entrevistas. La inclusión de la Cámara vino mucho después. Se conocieron algunos padres. Intimida también la Cámara. Por supuesto, la Cámara intimida, es difícil para ellos poner en palabras, entonces era necesario eso. Y para nosotros era muy importante a partir de estos 10 recorridos, ir de lo individual, de lo particular, a lo colectivo, a lo grupal, y nosotros generar un espacio a partir del cual ellos pudieran hablar, pero no intervenir ni modificar sus testimonios, ya bastante alcanzaba con eso. Sí, pero vos sabés muy bien que editándolo después podés hacer cualquier cosa. Por supuesto. Que eso es lo que a uno lo inquieta cuando uno cuenta esas historias de tanto dolor. Joaquín, ¿se conocieron padres a través de la filmación? Muchos de ellos se conocían de diferentes oportunidades, pero algunos de ellos no. Algunos de ellos no, y finalmente el documental propone un encuentro de los 10 que participaron en Plaza de Mayo para que ellos puedan compartir sus historias, y así termina el documental. Y cuando vos lo viste, Teobaldo, el documental, ¿qué te pareció? ¿Ya lo viste en pantalla gigantesca? Sí, sí. Extraordinario. Sí. Pero es bueno volver a lo de Joaquín, y a la pregunta que le hicieron. Sí, la mayoría nos conocíamos, nos conocíamos después de la gran batalla de Plaza de Mayo y durante la gran batalla de Plaza de Mayo, ya cuando fue fácil y fue tomado Plaza de Mayo, nos veíamos casi siempre en las rondas, los que podían y no trabajaban, nos encontrábamos y girábamos, así que ya con muchos teníamos, con Chirichimo, con Julio, con Palermo, bueno, con muchísimos de los que van a ver ustedes en el documental, nos conocíamos de ahí. Lo que sí que no hubo contactos entre nosotros, mientras Joaquín nos entrevistó, ni sabíamos tampoco quién eran, porque esto, lo importante de lo que hicieron los chicos fue cómo entraron en nuestras vidas y hacer un documental donde no hubo un guión, no hubo nada, nada preparado, o sea que fue todo, fueron entrando ellos en nosotros y nosotros ir descubriendo en ellos como si yo estuviera hablando con mi hijo, ya hablaba con él como si estuviera hablando con mi hijo, le hablaba con mucha alegría y le contaba hasta intimidades, problemas de mi vida, de mi mamá, de mis hermanos, o sea que entraron perfectamente con una dulzura extraordinaria a todos. Y no fue fácil, perdona Federica, no fue fácil sacar todo eso, que aunque siempre lo decíamos, ahora había que decirlo con más profundidad y explicar más lo que había pasado, por qué nunca formamos una asociación, porque no era necesario, ya estaba hecho, y estaban hechas las madres, las madres que eran lo máximo, entonces no podías formar otras cosas, que había muchos lugares de defensa de los derechos humanos, sí, se formaron muchos, pero lo que había que defender y había que hacer resaltar en todo momento eran madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué edad tenés? 35, nací en el 75. ¿Y por qué te metiste con esta temática? ¿Por qué te movilizó? ¿Qué te pasó? Te contesto también por un grupo que también todos nacimos... Son dos pibes más o menos de la misma edad. Claro, todos nacimos en los años de la dictadura. Y es un compromiso con nuestra propia historia, un compromiso con nuestra identidad y nuestras vidas están marcadas por esas desapariciones. Cuando nosotros nacíamos, estos pibes desaparecían. Y eso es una marca insoslayable en la historia de uno. La pregunta surgió justamente por una necesidad de reconstruir la historia del país y de poder aportar un granito de arena desde lo que uno sabe hacer, en este caso, en nosotros, que es el cine. Esa fue la motivación. Joaquín, ¿qué sentiste cuando se exhibió la película del Festival de Mar de Plata? El Festival de Cine de Mar de Plata. Y fue realmente muy emocionante y muy importante. Y además una alegría porque ahí recibimos la mención especial del jurado, que fue un gran impulso para el documental. Se estrena este jueves. Se llama Padres de Plaza de Mayo, 10 recorridos. ¿Lo dije bien? Padres de la Plaza, 10 recorridos posibles. Padres de la Plaza, ahí está. 10 recorridos posibles. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que vaya mucha gente. Gracias, Félix. Es interesante. Vayan. Es además una mirada muy amorosa. Es muy lindo. Muy lindo y tiene que ver con nuestra historia. Está bueno también ir para apoyar al cine nacional y este tipo de movimientos. Muchísimas gracias a ustedes. Y ojalá nos inviten de nuevo porque hay tanto para contar. Y para que quede para la historia. No, Teobaldo, vos tenés que tener un programa. Todo esto. Vos, Teobaldo, naciste para el talk show. Todo esto. Todo esto es para la juventud. Porque es impresionante. En el cine, los días que dieron la película, el documental, era toda juventud. Y eso, lo más importante de todo esto, que vaya a la juventud, es transmitirle nosotros, por medio de lo que consiguieron ellos, que fue algo extraordinario, pasarles a los jóvenes esa aposta. Porque ellos van a ser los que van a tener que llevar esas banderas de militancia hacia el futuro y que nunca se olvide esto. Padres de la Plaza, 10 recorridos posibles. Estreno este jueves.